hola qué tal en este nuevo vídeo vamos a ver cómo crear una devolución y un abono de cliente y sus diferencias comencemos con devoluciones la devolución es el documento de compensación de una entrega por lo tanto si todavía no se ha creado una factura de cliente para la entrega que se desea anular utilizaremos el documento de devolución en otras palabras la devolución se utiliza para devolver artículos que se recibieron pero aún no se han facturado para acceder a este modo a esta ventana debemos ir a módulos venta devolución o podemos ir desde el documento de entrega en el botón copiar a devolución vamos a crear esta devolución desde este documento de entrega como podemos ver está basado en un pedido de clientes vamos al botón a devolución ok dice que está basado en un pedido de cliente 4 4 8 y basado en la entrega 4 6 4 le decimos añadir desea reabrir los artículos en el pedido original ya eso depende de el cliente si sí o si no en este caso vamos a decirle que si este documento no puede modificarse tras la creación desea continuar le decimos que sí ya la devolución está creada y vemos el mapa de relaciones qué entonces devolución la entrega se cierra el pedido cliente se abre ahora vamos a hacer una devolución desde su propia ventana devolución colocamos el cliente el nombre del cliente copiar de entregas vamos a tomar esta nos sale el asistente de creación le decimos arrastrar todos los datos ok de pasada un pedido cliente le decimos que añadir le decimos que sí sí y listo ya tenemos una devolución aquí tenemos la devolución cierra la entrega y abre el pedido ahora bien vamos con el abono el abono es el documento de compensación de la factura de cliente y las devoluciones si la mercancía se entrega al cliente y se ha creado la factura la operación se puede anular de forma parcial o totalmente mediante un abono el abono corrige tanto cantidades como valores monetarios el abono se utiliza para devolver mercancías y recibir créditos por artículos o servicios de se facturar para acceder a esta ventana debemos ir a módulos ventas abonos de clientes o desde el documento de factura de cliente en el botón copiar a realizamos el abono de cliente aquí podemos hacer las modificaciones si fuera el caso le damos añadir desea reabrir los artículos en el pedido original decimos que sí o no ya depende de lo que se quede con el cliente en este caso vamos a decirle que si este documento no puede modificarse tras la creación decimos que sí vemos el mapa de relaciones y ahí tenemos el abono de clientes cierra la factura de clientes cierra la entrega pero me abre el pedido ahora bien vamos a hacerlo desde la ventana abonos de clientes colocamos el nombre buscamos copiar de factura de clientes vamos a buscar vamos a realizar esto le decimos según el asistente arrastrar todos cambio sí le debimos añadir y listo vemos el mapa de relaciones un abono que cierra la factura esto como podemos ver la devolución se realiza desde una entrega que no se haya facturado y el abono se realiza desde la factura de forma parcial o total modificando cantidades del artículo o su valor monetario estas son las dos formas de crear una devolución y de crear un abono de cliente y sus diferencias y